Muy buenos días hermano, que el Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y su familia. Que Dios los proteja siempre y los guarde. Damos muchísimas gracias al Señor, nueva vez, por permitirme entrar a sus hogares por este medio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero hacer una oración para que el Señor nos guíe en todo. Mi buen Dios y Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres grande, eres todopoderoso y eres maravilloso. Padre, te pido tu dirección en esta mañana. Ayúdame Dios y guíame. Que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida para que pueda decir exactamente tu palabra. Padre, quiero también, Señor, que ayude a cada familia que va a escuchar este mensaje. Que tú abras su mente y su corazón para que puedan recibir tu palabra con gozo. Padre, gracias. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en este momento tan difícil que estamos viviendo de la historia de la humanidad. Sólo tú sabes todo. Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano. El domingo pasado estuvimos hablando de un tema muy importante. Si ya encontraste el camino de la verdad, ¿cómo mantener una relación estable con Dios? Y te enseñamos algunas cosas. Y eso está basado en la comunicación. La comunicación, tú orando a Dios y leyendo su palabra. Eso es lo que te va a mantener unido al Señor. Estas son dos cosas muy importantes. Ojalá que tú hayas escuchado el mensaje y que haya sido de edificación para usted y su familia. Hoy voy a hablar de un tema muy importante. Muy importante. Voy a hablar sobre el tema, nunca vuelvas atrás por nada. Nunca vuelvas atrás por nada. Ese es el tema de hoy. Esta es otra manera. Y lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Que se mantenga firme en la fe. Constante en la fe. Y creciendo en la fe. No puede apartarte del camino. Yo quiero decirte que llegar a la meta final en este camino tiene un incentivo muy interesante. Y Dios nos muestra en su palabra que le vamos a tener nosotros al final de este camino. Yo quiero decirte que el camino del Evangelio, el camino del Señor, cuando tú comenzaste a caminar este camino, tú elegiste la mejor carrera que tú puedes correr en este mundo. No hay nada parecido a esto. Es posible que tú tengas mucho dinero. Es posible. Es posible también que tengas muchos estudios académicos. Que hayas hecho mucha maestría. Que tengas muchos posgrados. Que tengas una carrera exitosa en tu vida. Y le has gastado mucho tiempo a eso. Bueno, eso es maravilloso. Eso es buenísimo. Pero no la puedes comparar con la carrera del Evangelio. Porque esto es eterno. Esto es para siempre. Esto es para tener vida eterna. Las carreras que nosotros hacemos aquí en la Tierra son temporales. Tú puedes llenar una pared entera de títulos. Un día esos títulos los van a recoger en una caja y los van a guardar. Y ahí va a quedar para siempre. La carrera del Evangelio no es así. La carrera del Evangelio tiene un incentivo muy grande, muy poderoso. El que llegue a la meta va a vivir en calle de oro y mar de cristal. Aunque tú hayas vivido en una casa humilde o como Jesús, que él mismo dijo que a una zorra tiene su guarida y las aves unidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Él no tenía casa. Lucas 9.58. Es decir que aunque tú nunca vayas a vivir en una casa, tú vas a vivir en una casa de perla, calle de oro, mal de cristal. El incentivo es muy grande para nosotros seguir corriendo la carrera que nos hemos propuesto. Vamos a iniciar hermanos con la escritura. Y espero que sea edificada. Jesús mismo dijo una palabra. Jesús dijo en Lucas 9.62. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguna persona que comienza esta carrera y se aparta y vuelve atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que no puede volver atrás después que iniciaste este camino por nada, de ninguna manera. Tú has iniciado la carrera más importante de tu vida. Jesús mismo presenció personas que lo abandonaron en pleno ministerio. Discípulos de Él que comenzaron a caminar con Él y porque no les gustó algo de Jesús o palabras que Él dijo, se volvieron atrás. Yo solamente le voy a mencionar un caso en Juan capítulo 6.66. Un grupo está escuchando a Jesús predicar de su propio discípulo. Pero Jesús estaba hablando que había que comer su cuerpo, lo que hacemos cuando tomamos la santa cena y beber su sangre. Jesús practicó esto. Sin embargo, ellos pensaban que Jesús estaba diciendo que tenían que ser carnívoros y que tenían que tomar su propia sangre de su cuerpo. Ahora, dice la Biblia, entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En esta ocasión, Jesús le dijo a los doce, porque uno dijo, mira maestro, te están dejando todo. Y Jesús le dijo a los doce, ¿ustedes también quieren irse? Y respondió Pedro y dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la palabra clave. Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y a quién iremos? Ahora yo pregunto, ¿a quién iremos? ¿Quién más ha muerto por nosotros? ¿Quién nos ha dado vida eterna? ¿A quién Dios mandó del cielo a salvarnos? Fue al único, a Jesús. Nada más es uno solo. ¿A quién iremos? Si nosotros dejamos este camino de la salvación, ¿quién va a hacer algo por nosotros? Cristo fue el único que hizo algo por nosotros. Escucha este ejemplo. En Génesis, capítulo 19, 17, hay una escritura que quiero que vean. El Señor mandó, escucha bien, el Señor mandó ángeles a rescatar a Lot y su familia, porque iba a enviar fuego a Sodoma y Gomorra. Pues todos sabemos lo que leemos en la Biblia, porque el pecado era tan grave de todo este pueblo, que Dios iba a destruir esta ciudad completa. Pero Dios envió ángeles a rescatar a Lot y a su familia, para que no quedaran allí, porque eran las únicas personas que estaban allí que amaban a Dios y que conocían a Dios. Pero hay algo que pasó en la familia, la esposa de Lot miró atrás. Escucha esto. Dice, y cuando lo vieron llegar fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mire atrás, ni te pare en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Los ángeles le dijeron, vamos, salgamos, vamos de aquí, escapa por tu vida, no mire atrás. La esposa lo dice en el verso 26, entonces la mujer que lo miró atrás y trajo espalda de él y se volvió una estatua de sal. Pero los ángeles le dijeron, no mire atrás. Bueno, Jesús también nos ha dicho, no miren atrás, no vuelvan atrás. Esta mujer, aunque Dios mandó del cielo ángeles a rescatarlo, ya ellos estaban salvos, como estamos nosotros salvos, por la gracia de Dios. Y tú también, si aceptaste a Jesús y andas en el camino, tú eres salvo, tú no puedes volver atrás. Esta familia ya estaba rescatada, vayan, corran y escapen por su vida, pero no miren atrás. Ella miró atrás y ahí mismo quedó. Entonces, hermano, es claro que el Señor quiere que permanezca y no vuelva atrás. En, quiero que lean esta escritura, la hemos citado varias veces, en varios mensajes, pero segunda de Pedro, capítulo 2, 21 y 22 dice, Porque es mejor no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Es mejor nunca haber conocido el camino que volverse atrás. Y el 22 dice, pero le aconteció del verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca a lavarse en el lodo. Eso le ha acontecido a una persona que vuelve atrás. Es considerado, escuche bien, dice Pedro, la palabra de Dios dice que es como que regrese a el perro a comerse el vómito, porque le dio hambre. Eso es regresar atrás. Eso es regresar atrás. Entonces, en Proverbios, capítulo 26, 11, dice, un proverbio que dice, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Una persona que después de estar en el camino de Dios, lavado con su sangre, que va caminando por la verdad y regresa atrás para apartarse de Dios, es considerado como un necio que regresa a su necedad. Yo sé que usted ha visto mucho necio, que después de durar 10 años, 15 años en el evangelio, después de estar cantando en la iglesia, después de estar sirviendo al Señor, después de estar predicando al Señor, después regresan atrás y usted lo ve peor, porque es su peor estado. Ya tú no le puedes evangelizar porque ya conocen el evangelio, ya vivieron el evangelio y ahora el enemigo lo tiene preso, secuestrado, porque ahora su postreo estado es peor que el primero y así son gente. Tu mamá dice, sí, yo un día llego por ahí. No se preocupe, pastor, que pronto lo voy a visitar. No se preocupe, no, no. No, es difícil que vuelvan, muy difícil que vuelvan cuando regresaron al mundo y ya el enemigo lo tiene secuestrado. No puede volver atrás. En Filipense capítulo 3, verso 13 y 14, Pablo dijo algo interesante. Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, yo me olvido ciertamente de lo que está atrás y metiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del llamado, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo voy a ir detrás del premio, yo voy hacia adelante, yo me olvido de lo que dejé atrás. Pues usted tiene que olvidarse de lo que dejo atrás y extenderse a lo que está delante. En Proverbio 30, 30, me gusta, dice, El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada, pues usted no vuelva atrás por nada, de ninguna manera. Es decir que eso ya está establecido por Dios, que el que mira atrás no es apto para el reino de Dios, que tiene que seguir adelante la meta que Dios le ha puesto a usted. Correo. Una cosa importante para esta carrera es la constancia, la permanencia, la firmeza. El Señor nos dice que estemos firmes. Firme es una palabra militar o donde quiera que ejército te ha dicho o he escuchado esa palabra, firme. Donde las personas juntan los dos pies y se ponen fuertes, firme. Así es un soldado de Cristo. El Señor le dice también a nosotros que estemos firme. Tiene que actuar siempre con firmenza y constante. Firmenza y constancia siempre. Para usted poder seguir adelante y no volver atrás. En primera de Corintios, capítulo 15, 57 y 58, dice. Más, gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, constantes. No puede parar. Firme y constante. Creciendo en la obra del Señor siempre. Escucha esto. Firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Tiene que saber que el trabajo que hacemos para Dios no es en vano. Por eso usted tiene que mantenerse firme y constante siempre. En Efesios, capítulo 6, verso día 11, dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. Vístanse de todas las armaduras de Dios para que puedan estar firmes contra todas las hinchazas del diablo. Por eso el Señor dice que esté siempre firme. Firme es que siempre está listo para la batalla, listo para la pelea. Usted está firme siempre, activo siempre. Eso es estar firme. Por eso dice, vístanse de todas las armaduras de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora dice, el verso anterior dice, fortalezcanse en el Señor. Señor, ¿cómo me voy a fortalecer en el Señor? Yo le tengo un ejemplo. Yo le tengo un ejemplo a ustedes. ¿Cómo un hombre o una persona se fortalece en el Señor? Nosotros, toda persona que comienza esta carrera, pasa por diferentes momentos de la vida. Hay momentos de tristeza, hay momentos de angustia, hay momentos dolorosos en la vida. En todos esos momentos hay que pedirle la fuerza al Señor. Y Él promete darnos fuerza. Él promete estar con nosotros. Te voy a dar un ejemplo, pero antes voy a leerte unas escrituras. Antes de darte el ejemplo, de fortalecerlo en el Señor. En Isaías capítulo 40, verso 11 dice, Cuidará de sus rebaños. Como un pastor, en sus brazos, junto a sus pechos, lleva a los corderos. Así es el Señor. Él cuida de su rebaño como un pastor. Que en sus brazos, lleva junto a sus pechos, los corderos recién nacidos. Cuando tú naces en el Evangelio, así te trata el Señor. Un pastor que te trata, dice, y te guiará suavemente. Y las ovejas, a las ovejas recién nacidas. Así te trata el Señor. Si tú acabas de nacer, el Señor te va a tratar suavemente. El 29 dice, el Señor da fuerza al cansado. Y aumenta el vigor del que te fallece. El Señor aumenta tu fuerza cuando no tiene ninguna. Es decir, que Él te manda no ir atrás, seguir adelante. Pero cuando se te acaba la fuerza, ahí viene el Señor a ayudarte. El verso 30 y 31 dice, Si usted está cansado, viene al Señor y va a recobrar su fuerza. En Isaías 41, 13 dice, Yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de la mano derecha. Y te dice, no tenga miedo. Yo te ayudo, dice el Señor. Yo te ayudo. Y Éxodo 14, 14 dice, Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Cuando usted está en una situación difícil, quédense tranquilos. Solamente ore al Dios Todopoderoso, que Él le va a dar la victoria. Él te dice, no vuelva atrás, pero Él te va a ayudar a caminar en el camino. Te llevará en sus brazos. Suavemente te tratará. Así es el Señor. Primera de Pedro 5, 7 dice, Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos deja solos. Él no te deja solos. Él sabe lo que tú estás pasando en este momento, en cualquier situación que tú te dejes. Pero tienes que fortalecerte en el Señor. El mejor ejemplo que tengo es el ejemplo de David. David en una ocasión, esto está en Primera de Samuel, 30. Vamos a leer algunos versos. Vamos a leer del 3 al 8. Vamos a chequearlo. David salió de su ciudad con su ejército. Cuando él llega a la ciudad, en el verso 3 dice, Vino fue David. Primera de Samuel, 30, verso 3. Vino fue David con lo suyo a la ciudad. Y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos y las hijas habían sido llevadas a cautivos. Habían venido los enemigos. Habían llevado toda su familia. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Este ejército de David, que era un grupo de 600 hombres, junto con David, cuando vieron su ciudad quemada y que le habían llevado su familia, y allí no hay nada, dice que lloraron hasta que le faltó la fuerza. Ya no hallaba qué hacer. Las mujeres de David, la familia de David, también se la llevaron. El verso 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escuche esta palabra. Pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. Cogió fuerza, lo que dice, fortalecerlo en el Señor. David se fortaleció en el Señor y oró a Dios y le preguntó a Dios en oración, Señor, ¿puedo perseguir a esta gente? ¿Lo alcanzaré? David consultó a Dios, dice el verso 8, diciendo que si él lo podía alcanzar, y el Señor le dijo, síguelo, porque ciertamente lo alcanzará y lo librará de su cautivo. Síguelo. David estaba, que no tenía más fuerza de llorar, pero David se fortaleció en el Señor. Clamó a Dios de corazón y confió en Él. Recobró su fuerza. El verso 19 dice, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así como los hijos, como las hijas del robo y de todas las cosas que le había tomado, todos los recuperó David. Qué maravilloso. Porque David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Entonces, hermano, ¿de dónde nosotros vamos a sacar la fuerza cuando no tenemos ninguna? ¿De dónde la vamos a sacar? El Señor dice que Él aumentará nuestra fuerza como el búfalo. Salmo 92.10 es como el búfalo. El Señor nos manda a no volver atrás, ser firme, ser constante, resistir, y quiero decirle alguna otra escritura acerca de la firmeza que Dios quiere de cada uno de nosotros. Un hombre que sirve a Dios, una mujer que sirve a Dios, es un guerrero, es valiente, no es cualquier persona, no tiene temor de nada, no tiene miedo de nada, porque Dios está con nosotros. No hay razón para temer. Dios siempre nos va a dar la victoria. El Señor siempre nos va a ayudar. Él dice, yo te ayudo, está tranquilo, yo te ayudo. Él mismo dice que nos ayuda, que estemos tranquilos y que Él va a pelear por nosotros. Entonces, tiene que confiar en esto. Lo que Dios dice es verdad. una cosa interesante. Tengo algunas escrituras, ya casi estoy terminando, pero Pablo le escribe a Tito, en Tito, capítulo 3, verso 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. estas cosas son buenas y útiles al hombre. Insiste con firmeza. Nosotros tenemos que insistir con firmeza para ocuparnos de buenas obras. Dios quiere que nos ocupemos de buenas obras. En Filipense, capítulo 1, 27, también Pablo le dice solamente que se comporte como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que yo vaya a ver o que usted esté ausente, oiga que de vosotros que están firmes. Pablo quería escuchar que los filipenses están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Esto es un combate, esto es una pelea, así lo dice Pablo a los Efesios, que luego vamos a hablar de eso, que esta es una pelea contra el enemigo, porque el enemigo no está acechando para ver en qué oportunidad tú estás débil. Por eso él dice estén firmes, combatiendo por la fe. Este es un combate, esta es una guerra, por eso habla de firmeza. Este, comenzar el Evangelio y seguir el Evangelio y permanecer en el Evangelio es una lucha constante. Por eso el Señor quiere que una persona tenga estabilidad espiritual, que pueda correr bien la carrera del Evangelio, para que pueda ser fructífero, que el Señor quiere que nosotros seamos fructíferos en el Evangelio. Y Colosense 1.23 dice, si en verdad permanece fundado y firme en la fe, otra vez firme, es decir que es una cajera que se corre con firmeza, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído en el cual practica en toda la creación que está bajo el cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro, en toda la creación que había en ese tiempo donde estaban los gentiles, los judíos, los samaritanos, se estaba practicando el Evangelio porque ellos llenaron de la palabra de Dios, del Evangelio a su pueblo, a todas las naciones. Por eso yo le dice, yo quiero que ustedes estén fundados y firmes. Voy a terminar diciendo que las cuartas, las siete cartas de Apocalipsis del 2 al 3 que Juan, que Dios mandó a Juan a escribir, las siete terminan el que venciere, las siete, el que venciere, el que venciere, y nosotros tenemos que ser vencedores. El Evangelio no es una carga, al contrario, nos quita la carga del pecado para que nosotros podamos correr bien la carrera. El Evangelio es buena noticia, la carrera del Evangelio es buena noticia, que el Señor ha perdonado nuestro pecado, que ahora somos libres para entrar al reino de Dios, que hay una puerta grande abierta que Cristo abrió para nosotros. Por eso, hermano, no vuelva atrás por nada. Y si ha vuelto atrás, por favor, reconcíliate pronto con el Evangelio y comienza a servir a Dios con fuerza, con firmeza, con valentía, con coraje. Que Dios te bendiga, Dios te guarde muchísimo a ti y tu familia.